Se me quedó color en mi ropa La callancia de tu piel Y tu sabor a miel Que provello de tu boca Vamos a repetirlo, mami, una y otra, y otra, y otra vez Se me quedó color en mi ropa La callancia de tu piel Y tu sabor a miel Que provello de tu boca Vamos a repetirlo, mami, una y otra, y otra, y otra, y otra vez La callancia de tu piel Y de tu candela Yo tomé la tutela Fula madera y desquitándote la tela Y la de tu novia viene en los cánceres Y yo me puse el vendaje Y ya se pasa salvaje Y de la película empezó a robar Rápate encima, trabaje, trabaje Ahora sigue subiendo, de momento baje Llevo la desventaja Anda con un flow nuevo sacado de la caja Ya buena conmigo, dame tan solo una migaja Un trago, otro trago, otro trago nunca cerrado Se me quedó color en mi ropa La callancia de tu piel Y tu sabor a miel Que provello de tu boca Vamos a repetirlo, mami, una y otra, y otra, y otra vez Se me quedó color en mi ropa La callancia de tu piel Y tu rico sabor a miel Que provello de tu boca Vamos a repetirlo, mami, una y otra, y otra, y otra, y otra vez Y es que a mí me encanta tu sexo Seducción y sudor Me gusta cuando sonríe Alto cariño ¡El clásico! ¡El niño y del niño! Una mirada hasta la hora Porque yo me estima y no me entrié Caliente y límica Como te ruego con mis hijos La corriente ¡Ajá! Todo me acordó Si te mudó el baile Mudó el baile Mudó el baile Mudó el baile Tenemos semejanzas Ella danza, yo me tiro la cansa Y con un vaso se amanza Con confianza Tenemos una alianza Y cuando te la acababa, ella me pide la venganza No es cierto Soy el agua de tu desierto Vuelta a tu casa, deja el botón abierto Ropa oscura, el rostro cubierto Tú eres mía, me lo dije un experto Si me quedó color en mi ropa La calancia de tu piel Con riqueza por la miel Provello de tu boca Vamos a repetirlo, mami, una y otra y otra y otra y otra vez Ropa a lobe Si me quedó color en mi ropa La calancia de tu piel Con riqueza por la miel Con riqueza por la miel Provello de tu boca El clásico Vamos a repetirlo, mami, una y otra y otra y otra y otra vez Oye, chula Espero que esta noche se repita No te olvides de mí Doble U con Yandel Víctor Ignacio, el oído biónico Néstor La mente maestra Los vaqueros Ok, colega, su película no es real Sigan luchando por el segundo lugar La gente sabe quién tiene el control a nivel mundial Doble U Yandel Víctor Nassi Néstor Multimedia Records Era necesario Los vaqueros El regreso ¡Ya!